Campesinos y locatarios del mercado del productor José María Morelos exponen la urgencia de aumentar su producción en el municipio conocido como Granero del Estado para poder comercializar sus productos y que sus familias puedan subsistir. Don Armando Chitamay es un locatario del mercado y también campesino de la comunidad de Naranjal quien dijo que en el 2023 tuvieron muy buenas cosechas en sus milpas sin embargo los animales comieron los frutos antes mencionados lo que provocó que perdieran gran parte de la siembra. Estoy viendo de que tenemos 40 hectáreas de tierras mecanizadas de antes pero lo que pasa no hubo un recurso para levantarnos para producir porque allá estaba yendo bien porque te digo porque los animales van a comer alrededor en medio no van a entrar de 40 a 50 hectáreas entonces allá si logramos cosecha logramos frijol logramos maíz logramos calabaza la pepita grande eso pues si llegamos a tener esas tierras así pues si no nos va a costar mucho para comprar algo caro porque nosotros tenemos y tenemos también que vender un poco a la gente para que así pues salga un poco regular y buscamos este recursos para alimentar la familia. Actualmente en la comunidad de Naranjal dijo tienen aproximadamente 40 hectáreas mecanizadas casi listas para aumentar la producción espero que el año 2024 pues que tengamos algo mejor lo que ha pasado porque todo eso estamos platicando pero estamos viviendo en por ejemplo en Naranjal eso es la tierra que está allá está este pues está baldío porque porque pues no hay recursos no hay tenemos esfuerzo tenemos corriente pero no hay organización y no tenemos como levantarnos para meternos allá es algo muy importante si nos llegan a apoyar creo que estamos en medios y está fomentado no vamos a iniciar estaba fomentado lo que sí está un poco baldío porque muchos ven que pues no tienen ganas de invertir y no hay donde para invertir mucho porque si se logra hay que invertir ahí se producen semillas de primera necesidad para cientos de familias en entre estas frijol calabaza maíz pepita grande cítricos entre otros chitamay solicita el apoyo de las autoridades estatales para que en el 2024 puedan aumentar la densidad y también lo que viene siendo el volumen de sus tierras al fin de que las familias puedan prosperar para canal 10 informó juan ojeda